La desigualdad Vivimos un mundo caracterizado por la desigualdad. La desigualdad en sus múltiples dimensiones. Y una de ellas, de las más recurrentes a lo largo de nuestra historia, ha sido la desigualdad entre varones y mujeres. Mucho se ha avanzado en el último siglo. Las luchas de distintas mujeres en diferentes latitudes de nuestro mundo nos ha permitido transitar realidades de mayor igualdad. Pero queda mucho por recorrer. Hoy vamos a dialogar con tres generaciones distintas de mujeres. Cada una de ellas brindará una mirada distinta sobre los desafíos que se nos presenta en el campo de disputa de la igualdad de género entre varones y mujeres. A eso queremos invitarlos hoy en Latinoamérica Piensa. Analizar la multiplicidad de desafíos de la agenda por la lucha por la igualdad de género en nuestros países latinoamericanos. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur. Una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas. Tendremos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente divulgadas y democráticas. Las populaciones se manifestan, los trabajadores dependen de sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea el modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Por qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Si actualmente las políticas de género se pueden debatir libremente es porque en los últimos años varios colectivos sociales de mujeres pusieron la problemática de los feminicidios en la agenda de todos los argentinos. La discusión llegó hasta las organizaciones sociales, las universidades, los sindicatos y los medios de comunicación donde se entendió la necesidad de discutir un cambio cultural y legislativo. Para entender cómo es la lucha que hay que dar nos encontramos en los estudios de la TV Pública con la periodista Mariana Carvajal quien además de ser una especialista en las cuestiones de género es una de las integrantes fundadoras del colectivo Ni Una Menos. Con ella pudimos dialogar sobre la salida de nuestra sociedad del largo periodo negacionista acerca de esta problemática y todo lo que resta por hacer para conquistar nuevos derechos en políticas de género. Mariana, ¿cómo surgió el colectivo Ni Una Menos que ha tenido tanto impacto en la visibilización de una gran problemática que atravesaba la sociedad argentina? Y a partir de así se generaron importantes avances en políticas públicas no solo a nivel nacional sino también a nivel provincial en un camino que todavía queda mucho por recorrer. Mirá, a principios del 2015 se dieron una sucesión de femicidios diría con un alto impacto mediático, ¿no? Hubo situaciones que salían del ámbito doméstico o sea donde estas parejas o exparejas mayoritariamente mataban en el espacio público hubo un caso en Caballito en un bar en la calle en Puerto Madero Dayana García, una joven que va a una entrevista de trabajo y aparece después en una bolsa de residuos esta idea de las mujeres descartables, ¿no? Y así, incluso hubo un caso en el sur en San Martín de los Andes un hombre se tira con el auto con su pareja al lado para asesinarla esto generó que había mucha rebote en los medios sabemos que eso genera otra sensibilidad frente al tema un grupo de periodistas, escritoras, ensayistas convocamos primero María Pía López lo hace en la biblioteca en el museo que está de la lengua al lado de la Biblioteca Nacional en la plaza que estaba ahí atrás una maratón de lecturas contra los femicidios a partir del femicidio de Dayana García y en ese momento ocurre también el femicidio de Chiara Paez esta adolescente de 14 años en Rufino que aparece enterrada en el fondo de la casa de la familia del novio y ese hecho es el que dispara bueno, hagamos algo a partir de un tuit de una colega y esta movilización y esta organización de la marcha porque la marcha, la primera marcha Ni Una Menos del 3 de junio que queda como una fecha ya en el calendario de los derechos humanos el 3 de junio de 2015 se realizó la primera marcha del movimiento Ni Una Menos el lugar de concentración fue la puerta del Congreso Argentino allí más de 150.000 manifestantes le dieron voz a las mujeres y se levantaron en contra de la violencia machista en todas sus formas el detonante de la multitudinaria movilización fue el hallazgo del cuerpo de Chiara Paez un adolescente de 14 años de la provincia de Santa Fe la cual había sido asesinada por su novio durante su embarazo el reclamo fue popular y contundente las calles se llenaron de miles de mujeres pero también de una gran cantidad de hombres que sentían la necesidad de decir basta a un problema que parece estar cerca de todos familias enteras jóvenes personas mayores movimientos sociales y sindicatos se sumaban a las nutridas columnas de autoconvocados que llevaban sus banderas sus carteles y también sus reclamos por el derecho a la vida y la libertad y esa primera marcha que desborda ¿no? desborda porque bueno hubo ahí una convocatoria a partir de famosos que se involucraron ¿no? sacarse esa foto con el cartel Ni Una Menos con esta idea de bueno basta de femicidios de las cosas más emocionantes me parece que quienes venimos trabajando hace muchos años para denunciar la violencia machista y estos femicidios desde los medios de comunicación cuando muy pocos hablaban de la temática fue muy emocionante ver que en esa multitudinaria primera marcha se abrazaba a las víctimas yo creo que el gran sentido que tuvo esa marcha fue no solo denunciar la falta de políticas públicas reclamar concretamente bueno ¿qué se está haciendo? ¿qué falta hacer? ¿qué tenemos que hacer? ni siquiera había un registro oficial de los femicidios una organización de la sociedad civil la Casa del Encuentro que los viene contando a partir de los casos que salen en los medios pero las víctimas sintieron que les creían porque el gran tema que durante mucho tiempo bueno se minimizaron de hecho todavía en la justicia se siguen minimizando las denuncias de las mujeres cuando van a pedir ayuda y ahí hubo un gran clamor para avalar que lo que estaban diciendo ocurría efectivamente que muchas denunciaban y esa ayuda de la justicia esa protección no llegaba o llegaba tarde o llegaba mal y sigue llegando mal porque muchas de las que son víctimas de femicidio han hecho denuncias y frente a eso una sociedad que empieza a tomar conciencia que esa violencia machista es consecuencia de la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad una estadística que está preocupando que está alarmando en lo que va del año 209 mujeres ya fueron víctimas de femicidio la violencia que sufren las mujeres es alarmante si se ponen números se puede evidenciar lo impactante que puede llegar a ser según registros oficiales de Argentina el año pasado unas 327 mujeres fueron asesinadas y en lo que va de este año las organizaciones feministas denuncian el homicidio de una mujer cada día la policía detuvo a la pareja de una joven que fue internada con el 30% de su cuerpo quemado tras una discusión ocurrida en una vivienda del barrio porteño de Flores otro dato significativo es el que aporta el registro nacional de feminicidios del poder judicial el cual indica que el 58% de los homicidios fueron perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas mientras que otro 12% fue cometido por familiares de esa manera 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo indio la violencia machista es un verdadero mal que se debe erradicar en nuestra sociedad y su alcance va mucho más allá de un número o una estadística porque mientras sacamos cuenta de lo que sucede una mujer más pierde la vida en nuestro país y esa comunidad organizada permitió sumar esa perspectiva de género y demandar mayor presencia del Estado pero también creo que ha permitido direccionar de una manera positiva la propia mirada de los medios de comunicación medios de comunicación que durante mucho tiempo parecían tácitamente avalar ciertas políticas de discriminación y hoy son mucho más conscientes del impacto que el lenguaje en los medios de comunicación tiene en generar situaciones de mayor equidad y de prevención de la violencia ¿cómo ves hoy vos los medios han tomado conciencia de la ruptura que necesita nuestra sociedad en cuanto al uso de ciertos lenguajes que profundizaban la discriminación de género? Mira no se puede generalizar creo que las audiencias han tomado una conciencia más crítica las audiencias son más críticas que lo que los medios masivos de comunicación han cambiado si se ha instalado la temática de la violencia machista los femicidios son noticia pero ¿cómo los cubren? son policiales son hechos aislados entonces podemos decir que si hay una mayor presencia de la temática el punto es ¿cómo se cubre? ¿se cubre desde una perspectiva de género? ¿desde un enfoque de derechos? ¿o lo seguimos poniendo dentro de los policiales donde los casos de adolescentes que han sufrido violencia sexual y son víctimas de femicidio tienen una sobre representación en esas coberturas y aparecen estas frases ¿no? las turistas mendocinas asesinadas en Ecuador las típicas frases bueno viajaban solas ¿no? cuando bueno eran dos chicas jóvenes que tienen todo el derecho del mundo de andar por viajando no eran solas sino que estaban juntas ¿no? ¿cómo son mochileras? mira la ropa que usaba a la hora que salía en el caso de Micaela García frases como ¿cómo una joven puede salir de un boliche esa hora? digo esta cuestión de poner la mirada la culpa sobre la víctima Belén había denunciado miles de veces a su expareja hace ocho días tenía una restricción para que no se acerque a su casa sin embargo estaba a 150 metros de donde ella vivía la interceptó en la calle y la mató a puñaladas lejos de ser una problemática en vías de hallar una solución a la violencia machista se le añade la inefectividad de la justicia ya que se calcula que dos de cada diez mujeres asesinadas habían presentado denuncias por violencia de género antes de perder su vida estas denuncias alcanzan cifras verdaderamente impactantes según la procuración general de la provincia de Buenos Aires el año pasado se notificaron más de 67.000 denuncias por violencia de género solo en el territorio bonaerense denuncias que forman parte de las 900 que recibe la oficina de violencia doméstica cada mes los ataques sexuales también son parte de la violencia que sufren las mujeres actualmente se calcula que hay 50 denuncias de este tipo por día y solo en el año 2015 se registraron 3.746 violaciones en nuestro país esta cifra representa una tasa de violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes y mientras las cifras se siguen registrando la conciencia colectiva demanda una justicia que sea determinante en la penalización de la violencia machista en sus diversas formas creo que es importante el trabajo y esto hay que destacarlo como política pública que sabemos que después del cambio de gestión se ha visto debilitada ¿no? de la defensoría del público la defensoría del público un organismo creado con la ley de medios de comunicación audiovisual que implementó un sistema de denuncias muy sencillo sigue vigente donde ha realizado en estos años capacitaciones en formación a comunicadores a estudiantes con un plan federal que acaba de ser premiado justamente por esas políticas por la OEA bueno necesitamos políticas públicas que apunden a generar esta conciencia pedagógica diría ¿no? de reparación frente a los derechos vulnerados en términos de las víctimas en la comunicación cuando se discrimina en la publicidad por ejemplo la cosificación de la mujer que se sigue viendo en el prime time de la televisión argentina mucho menos de lo que ocurrió en la década del 80 mucho menos vos fijate que creo que el movimiento ni una menos de alguna forma empujó o la conciencia que ha generado en las audiencias Tinelli dijo no voy a cortar más polleritas no me voy a burlar más de las orientaciones sexuales disidentes como se burlaba bueno uno lo toma entre comillas ¿no? pero evidentemente él tal vez se sintió forzado porque el escenario es otro el contexto es otro y eso es un avance ¿no? es interesante pero me parece que todavía en las pantallas sobre todo faltan periodistas especializadas en la temática que puedan hablar con contenido cuando ocurren estas problemáticas y además meter la mirada de género en la economía ¿no? en la educación no es solo hablar de violencia machista cuando hablamos de perspectiva de género sino que tiene que ver cómo impactan las políticas cómo impactan los hechos los acontecimientos en las mujeres y en los varones ¿no? ahí también hay que mirar hay que poner la perspectiva de género en ese tipo de acontecimientos porque eso es lo que nos permite pensar en políticas públicas específicas si queremos que estas chicas continúen con sus estudios si queremos que estas chicas tengan otro futuro mucho más alentador tal vez que la reproducción que genera la pobreza ¿no? el no poder conseguir un buen trabajo me parece que es necesario meter la perspectiva de género no solo en los medios de comunicación sino en todas las políticas públicas mi nombre es Agostina yo soy referente acá del Frente Feminista del Hormiguero ahora estamos en el Centro Político Cultural del Hormiguero somos una organización que trabaja principalmente en las villas de la ciudad y ahora nos estamos ampliando al resto de la ciudad porque también entendemos que esto para disputar también cuáles son las necesidades de los barrios hay que abrirse digamos al resto de la ciudad bueno compañeras compañeros les presento ya es Maylen la compañera se va a sumar al Frente Feminista una compañera de P. Guajó bienvenida gracias bienvenida May actualmente vivimos en una sociedad machista y patriarcal que eso significa muchas cosas desde la violencia física y los femicidios que sufrimos todos los días las mujeres que nos matan por el solo hecho de ser mujeres hasta las desigualdades cotidianas que vivimos como los micromachismos que sufrimos al interior de nuestra casa de nuestros trabajos de las organizaciones en las que participamos y las diferencias concretas la brecha salarial digamos que actualmente las mujeres cobramos el 27% menos que los varones por la misma actividad la idea es que armemos un protocolo para digamos intraorganización para pensar que justamente como la organización es un reflejo de la sociedad y en la sociedad sufrimos las mujeres cotidianamente digamos hechos de violencia que no solo son la violencia física nos parecía bueno hacer un protocolo en el que se contemplen las distintas situaciones que pueden surgir en muchos espacios también para que esto nos sirva como para discutir en cada barrio en cada espacio para no conceptualizar como violencia la violencia física los femicidios son el último eslabón de una cadena de violencia y de situaciones que tenemos que desnaturalizar estamos en una gran digamos dobleada de esto de que escuchamos por suerte todo el tiempo casos de movilizaciones de organización de mujeres esto que el fenómeno de una menos como que trajo que se abran un montón de puertas de cosas que antes quizás ni nos cuestionábamos yo creo que esto es lo que digamos lo que tenemos que lograr ahora que se profundicen estos temas que no sean solo eslogans y para eso necesitamos de un estado presente de mucha organización de las mujeres y de articulación entre nosotras una de las mujeres que tiene más tiempo en la lucha de la militancia de género es Dora Barrancos ella es una distinguida socióloga e historiadora feminista que integra el directorio del CONICET y coordina la cátedra abierta de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes sus constantes aportes a los temas de género la han convertido en una de las voces más autorizadas para hablar del tema con ella analizamos la participación de la mujer en la agenda política y las decisiones que se toman desde el ámbito legislativo de nuestro país y se ha avanzado mucho en las últimas décadas quizás a partir del cupo también en la paridad en algunos países en todo lo que es la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión del terreno de la política pública sí nosotros en la Argentina tenemos una una bella tradición de digamos de influencia participación sin reconocimiento me refiero al siglo XIX y gran parte del XX y duelo mujeres que se destacaron notablemente en todas las fuerzas partidarias pensemos sobre todo en el socialismo el partido socialista fue inaugural en materia de voto femenino y ahí tenemos una serie de mujeres que se destacaron muchísimo con una identidad socialista Alicia Moró y algunas del libre pensamiento Julieta Lanteri y alguna mujer que estuvo como Elvira Rausso muy vinculada al radicalismo esa expresión propolítica de las mujeres bueno tiene un yo diría una expresión extraordinaria con Eva Perón es una figura excepcional una convocante fundamental para la para el ingreso masivo de las mujeres a la política esa es la diferencia no es que antes no tuvieran sintonía con la política el hecho es que la movilización que produce el peronismo con las mujeres es de masividad y bueno por eso la Argentina en el 51 va a tener una representación de mujeres en los escaños parlamentarios como no inédita en América Latina y aún para la marca de muchos países europeos yo creo que en los últimos años hemos ganado una serie de derechos formales notables evidentemente tenemos en la arena política dos veces hemos tenido una presidenta mujer con una gran un gran caudal de votos y tenemos además bueno la experiencia de haber sido pioneras en materia de el cupo femenino que ahora evidentemente ha quedado corto estamos detrás de la paridad tal como ha ocurrido por lo menos en otros 6 7 países de América Latina y como acaba de ocurrir recientemente con la reforma que hizo la provincia de Buenos Aires recuerden esta marcha es de mujeres llevando a las mujeres las protagonistas en esta movilización las mujeres estamos particularmente movilizando contra la política de ajuste entrega y represión que viene aplicando el gobierno de Macri 7 de cada 10 mujeres jóvenes en Argentina son pobres eso tiene que ver con que esta política viene agravando las situaciones de los sectores populares y que las mujeres nos llevamos la peor parte hemos adherido y convocado al paro que se ha realizado en muchos lugares de trabajo planteando otra vez igual salario por igual trabajo estamos planteando que haya categorías para todas las compañeras en las fábricas y que tengan las mismas categorías que tienen los hombres por ejemplo seguimos planteando una sociedad más justa sin explotados y sin explotadores y Dora ¿por qué es tan difícil muchas veces lograr avances en acceso en espacios de toma de decisión de la mujer en el sector privado e inclusive en el movimiento obrero donde hay una subrepresentatividad de género? esto está cambiando hay una dificultad de género de reconocimiento exante de tono patriarcal y también ahí hay una referencia cuando vos decís muy bien no ocupan los CIOs son absolutamente CIOs femeninos son absolutamente minoritarios en el mundo entero y especialmente en la Argentina hay una condición de género que debe ser remarcada y es las dificultades que tienen las mujeres primero para poder concurrir con las mismas yo diría condiciones de posibilidad de los varones hay circunstancias que operan en el imaginario de la condición femenina que no son solo imaginarias sino prácticas una mujer sigue siendo la gerenta múltiple de su casa por lo tanto eso ofrece un campo de restricciones porque hay evidentemente un marco de competitividades para los cuales hay una menguaya de representación o no pueden completar absolutamente todas las condiciones exigidas por el propio cargo porque a lo mejor tienen que tomarse licencias para cuidar chicos los varones se toman mucho menos y eso es lo que debemos cambiar no tiene que ver siempre digo lo mismo más prerrogativos para los varones si queremos hacer porque de eso se trata la revolución doméstica hay un aspecto doméstico retractivo para las mujeres que hace inhibiciones que produce también marcos retractivos en cuanto a sus oportunidades para competir en noviembre de 2002 se sancionó la ley 25.674 del cupo femenino en los sindicatos por entonces las mujeres afiliadas a los gremios representaban el 31% al total pero en la conducción solo alcanzaban el 5% tal es así que el año pasado el ministerio de trabajo comunicó luego de un relevamiento que solo 5 cúpulas tienen mujeres en sus mesas y aunque en la actualidad la cantidad de mujeres afiliadas es significativamente superior a 2002 todavía se discute su inclusión en espacios de construcción como la política o el sindicalismo para conocer la realidad los objetivos y las metas de los frentes sindicales femeninos nos encontramos con Tania Rodríguez joven delegada de uno de los sindicatos de base de la federación de docentes universitarios ¿cómo es ser una militante del campo sindical siendo mujer? ¿has notado diferencias a lo largo de tu breve trayectoria como militante y dirigente sindical? yo me afilié a la CTA como afiliada directa cuando tenía 19 años porque bueno era una pasante trabajadora informal y varias categorías pero sí podría decir que como delegada sindical es una trayectoria así más reciente hay muchísimas diferencias de género en el campo sindical como lo hay en la política o en las distintas instituciones en las cuales hay disputa o construcción de poder ¿y cuáles son las principales dificultades que vos transitaste al momento de tomar la decisión de participar de una organización sindical en tu doble rol ¿no? de joven y de mujer hay algunas dificultades ligadas a tal vez a la posibilidad de concretar las discusiones que se llevan a cabo hay permeabilidad para dar estas discusiones un poco por el cambio de época por el cambio de agendas y sin embargo cuesta la ejecución de esas discusiones o la puesta en práctica me parece que esa es una de las dificultades más importantes muchas veces la discusión de género está presente pero a la hora de tomar una definición bueno la urgencia supone poner a otras otras cuestiones en primer plano entonces hay que rearmar estrategias volver a generar consensos sumar compañeras sumar compañeros para impulsar esa iniciativa permanentemente hay que demostrar cierta capacidad y eso que hay muchísimos compañeros que realmente han incorporado desde el lenguaje de género hasta ciertas prácticas pero hay una hay una exigencia mayor a las mujeres para demostrar su capacidad demostrar que están a la altura de las circunstancias una vara un poco más alta que no siempre se refleja efectivamente en la toma de decisiones otro de los frentes en los que los movimientos feministas deben dar constante lucha para conquistar derechos es el ámbito laboral en nuestro país las mujeres ganan un 27,2% menos que los hombres y tienen un mayor porcentaje de casos de contratación en condiciones de precarización incluso en provincias como Misiones Salta y Chubut la situación se agrava dramáticamente ya que allí las mujeres ganan alrededor de un 65% menos que un varón en el mundo empresarial la realidad no es tan diferente solo el 7% de los altos cargos ejecutivos de las empresas conocidos como CEOs están ocupados por mujeres y aquí la brecha salarial llega hasta un 40% de desventaja para las mujeres estos son solo algunos datos estadísticos que ponen a la luz la brecha salarial y las diferencias que existen en los niveles de contratación entre hombres y mujeres motivo por el cual los colectivos feministas demandan igualdad de condiciones y de oportunidades ¿cuál pensás vos que han sido o cómo se presenta en la militancia en la participación de la mujer los principales los principales condicionamientos que hoy sufre la mujer más allá de los avances que ha tenido en los últimos tiempos en la Argentina a partir de la visibilización no solo de colectivos que han logrado un fuerte impacto social como ha sido Ni Una Menos o el hecho de distintas políticas públicas que han permitido aumentar la participación de la mujer en América Latina la ley de cupos en distintos países en los 80 y en los 90 y ahora muchos países que tienen un esquema de paridad pero la realidad es que muchos de los ámbitos cuando se llega a la punta de la pirámide en la toma de decisión los espacios de toma de decisión siguen siendo lugares mayoritariamente masculinos inclusive en ámbitos donde la base de la pirámide es mayoritariamente compuesta por mujeres y eso se observa también en el movimiento obrero argentino ¿vos tenés esa percepción? sí, totalmente lo que se observa el famoso techo de cristal que por ahí se asocia más a las trayectorias laborales se observa mucho en las trayectorias políticas o de construcción dentro de las organizaciones y eso se observa fuertemente en el caso del movimiento sindical en la Argentina y en los países de América Latina hay una masculinización obviamente de los cargos decisorios y una feminización en todo caso de algunas otras tareas que en general se asocian a las mujeres y en general es difícil encontrar mujeres y sobre todo jóvenes en puestos directivos o cargos electivos en muchos casos porque los estatutos no contemplan esa posibilidad si bien existe la ley de cupo sindical en la Argentina desde 2002 los estatutos no siempre terminan de adaptarse yo creo que más allá de los cupos y de algunas discusiones la actualidad del debate tendría que pasar o me gustaría a mí y a varias compañeras que empieza a pasar por otra forma de hacer política vos mencionabas el Ni Una Menos como un movimiento fundante junto con una temporalidad fundante en el movimiento de mujeres y sin embargo ahora parece que hay un montón de mujeres que militan en todos los planos me parece que eso habla de que hay un cuestionamiento de la lógica más tradicional de hacer política y de pensar que democratizar o consolidar los espacios de discusión democrática también necesariamente tiene que contemplar esta otra agenda que no es de las mujeres sino de un modo distinto de hacer política El tema de la licencia por maternidad también es otro de los reclamos más frecuentes que sostienen los grupos de militancia feministas según un informe de la Organización Internacional del Trabajo Argentina se ubica en el puesto 113 entre 148 países analizados mientras que en nuestro país la licencia por maternidad de tres meses con goce de sueldo en otros países como en el caso de Croacia una mujer que tuvo familia podría tomarse una licencia similar por 54 semanas pese a que tanto UNICEF como la Organización Internacional del Trabajo insistieron recientemente en la necesidad de ampliar la licencia por maternidad a un mínimo de 14 semanas y un óptimo de 18 semanas las autoridades del Gobierno Nacional y particularmente la de la Cartera de Trabajo señalaron que las licencias por maternidad no son una prioridad a considerar y que en este momento lo más importante es la productividad esta visión que indirectamente sugiere ingresar en un periodo de mayor flexibilización laboral desoye los reclamos de los colectivos de mujeres privándoles de conquistas y derechos que hace tiempo son postergados es fundamental que se pueda debatir y tomar medidas gubernamentales que permitan mayor involucramiento de los varones en el cuidado de sus hijos e hijas eso debería implicar un cambio normativo que se traduzca en mayor tiempo de la licencia por paternidad para que se pueda distribuir con mayor equilibrio las responsabilidades de cuidado hacia adentro de cada familia y todo lo vinculado que mencionabas a licencias de cuidado todo eso ¿por qué pensás que no se logró avanzar? se sigue teniendo por ley de contrato de trabajo una licencia para el padre que termina de afianzar la responsabilidad culturalmente en el cuidado en la madre con su licencia más extendida y el padre solo 48 horas yo creo que ahí es donde para mí empieza a ser mella el hecho de que hasta dónde se contemplaron o se contempló el sujeto trabajador el movimiento organizado como parte estructural o fundante de estas últimas transformaciones me parece que a lo mejor hubo algún deslinde en un momento si no generamos una fuerza política que acompañe esas medidas difícilmente puedan ser llevadas a cabo sabemos que hay muchísima resistencia en el sector empresario en sectores empresarios ligados al poder entonces entiendo que bueno que son procesos que nos pueden llevar a lo mejor un poco más de tiempo que no se logró en esta oleada de conquistas pero que bueno estamos al pie de cañón para ver si se puede retomar eso nosotros podemos avanzar mucho más en delegaciones a los varones desde que les demos mucho más ocasiones para efectivamente estar bien amparados por el derecho normalmente la línea de cuidados es ella la que pide apartamiento por la atención de niños y demás bueno yo soy de las que cree que los varones deberían tener grandes oportunidades digo formalizadas lo que tenemos que hacer es alterar completamente las normas legales para que haya amparo para que los varones primero por ejemplo puedan tener largas licencias para la paternidad pero mientras llega esa gran revolución cultural que permitirá que algún día no tengamos más quejas feministas algún día tendremos una sociedad en la que casi automáticamente haya que digamos hacer cuestiones labores determinarnos hacer política sin auditar el fenómeno del pasado discriminatorio ¿no? ¿Cómo logramos como sociedad no replicar en las nuevas generaciones esa mirada inclusive de división de las responsabilidades hacia dentro del propio hogar ¿no? las licencias son una herramienta en ese sentido ¿no? aumentando la licencia por paternidad para generar mayor responsabilidad del hombre hacia el propio hogar y no terminar replicando muchas veces lo que termina siendo la cultura paternalista tradicional hoy los varones tienen 48 horas lo mismo que por mudanza y si te toca el fin de semana te toca un día solo ¿no? o sea está pensado que ella se va a hacer cargo es decir nosotras de ese primer momento y ustedes están para otra cosa ¿no? para volver rápido al trabajo y me parece que hay que pensar si queremos cambiar esa matriz hay que pensar articuladamente son temas complejos no se puede tomar una sola medida es la educación sexual integral implementarla profundizarla exigirla que se cumpla pero también es ampliación de políticas de cuidado en el sentido de que haya acceso a jardines de primera infancia universales que todas podamos tener vacantes no solo en la ciudad de Buenos Aires sino en las localidades también del interior para que las mujeres puedan volver a trabajar necesitamos un estado presente si el estado no es presente seguimos saliendo con las bueno resolviendo con las salidas individuales y eso tiene una gran una profunda brecha el que tiene plata resuelve de una forma y el que no se las arregla a mí me pasó ir a un boliche con mis amigas y que nosotras pasemos gratis porque somos mujeres y mis amigos varones paguen porque eran varones tipo y yo les decía no bueno dividamos mitad y mitad y tipo mis amigos varones me decían boloda tipo estás re loca porque vamos a pagar mis amiguitas y vas a pagar gratis le digo no porque es súper machista que vos por ser varón entre pagues y yo entre gratis y yo entre gratis de hecho la discusión es esa justamente el otro día estábamos hablando de eso de cómo poner a la mujer a hacerla pasar gratis como objeto de consumo y además los varones te dicen vos que te quejas si te quejas vos si pasas gratis a los boliches y si vas a cenar con un pibe te invita a él ves que los pri... esta es la manera de legitimar es verdad bueno y con ese simple de un amigo decirle bueno pará no paguemos mi temita como que ese empezó a cuestionar un montón de cosas y empezamos a tener un montón de debates y como que con esos detalles también una tiene que decir cuando quiere llevar el feminismo como estilo de vida adelante decir no pará chiquita la parte de la educación de los varones ellos mismos sienten la responsabilidad o el mandato de tener que pagar el trabajo de la chica tener que pagar la primera cita no poder llorar o demostrar un sentimiento cuando se sienten mal o están apurteados porque es claro creo que está empezando como a como a corrigir un poco los roles yo veo en las nuevas generaciones por ahí más jóvenes vamos a pasar como por un lugar como de desubicación por decirlo de alguna manera tanto varones como mujeres hasta encontrar ese nuevo rol y aprender a relacionar más de ahí me parece que tanto los varones como las mujeres como la cantidad de identidades hayan y existan me parece que va a llevar un tiempo ¿no? y cuando mantuvieron las primeras reuniones grupos tan heterogéneos de mujeres y pensaron ese ni una menos imaginaban que iban a tener este impacto iba a trascender y que iba a obligar inclusive la adopción de tantas políticas públicas y la generación de tanta conciencia en nuestra sociedad no, yo creo que no que no hubo ese medir de lo que podía llegar a pasar y que nos sigue sorprendiendo porque el paro internacional de mujeres que fue el 8 de marzo nos unió con unos más de 50 países en el mundo en este último tiempo hubo algunos comunicadores que con columnas trataron de descalificar todo este movimiento como que era incluía muchas demandas sí, incluye muchas demandas porque tenemos muchas postergaciones incluimos la demanda por la equidad salarial pero también por el derecho al aborto y contra la trata y también por la libertad milagrosala y les cuesta a muchos entender esa heterogeneidad de demandas porque no es solo la violencia machista la violencia machista es un exponente un resultado de esas desigualdades ¿no? ¿Qué es lo más importante de lo pendiente para vos? en términos de género ahí tenemos una brecha importante pero también tenemos la brecha en términos de la presencia de mujeres en los altos cargos de decisión en Argentina el 60% de estudiantes son mujeres las universitarias si decimos 60% universitarias pero ¿cuántas llegan a los cargos altos? son el 46% del mercado laboral las mujeres ¿no? y después cuando miras en las 500 empresas en las 500 empresas más importantes del mundo son un 5% y a nivel de Latinoamérica un 1,8% ocupan los altos cargos miras el desempleo dos puntos más si se trata de mujeres y aún sube más entre las jóvenes la brecha salarial la brecha salarial del 30% casi el 30% 28% pero la brecha salarial es interesante mirar ¿por qué ocurre la brecha salarial? es cierto que en algunos trabajos a igual trabajo las mujeres cobramos menos pero mayoritariamente esa brecha salarial se da porque las mujeres trabajamos menos horas y trabajamos en los trabajos más precarizados ¿y esto por qué ocurre? porque el gran núcleo de la desigualdad son las tareas de cuidado y domésticas y esto se replica en Latinoamérica fuimos los primeros en poner la ley de cupo en los 90 que fue un cambio revolucionario eso permitió que hoy en el Congreso haya un 38% de diputadas un 34% de senadoras y en algún momento fue de los niveles más altos si pero no llegamos a la paridad por ejemplo que tiene Bolivia Bolivia, Ecuador y algunos otros países ya han avanzado por constitución ahora nosotros estamos peleando por esa ley y que algunos lo cuestionan pero en realidad es lo que permite a las mujeres llegar y llegar en función de que somos la mitad de la población y para que sea democrática ese escenario las mujeres tienen que acceder ¿no? La lucha por la libertad y la igualdad de condiciones para las mujeres es una conquista que hermana a los colectivos feministas y las sociedades de nuestra Latinoamérica cada día en nuestra región 12 mujeres son asesinadas por la violencia machista en años anteriores la cantidad de feminicidios superó las 2.100 muertes anuales y según la opinión de especialistas del observatorio de igualdad de género de América Latina y del Caribe este número no sería del todo representativo ya que hay varios países y regiones donde no se cuenta con información al respecto dado que no existe una conciencia social sobre la problemática ni tampoco campañas de concientización por parte de las autoridades gubernamentales pero la voz que demanda que se visibilice la violencia machista ya se empezó a oír en nuestra región luego de que el colectivo ni una menos levantara sus banderas y propagara sus demandas en otros países como Paraguay Bolivia Chile Perú Guatemala El Salvador y Honduras ya se dice también ni una menos y también en otros países más al norte como en el caso de México la misma bandera se transformó en un periodo desesperado diciendo vivas nos queremos es indispensable poner buena parte de las reivindicaciones feministas al tope en la agenda de las políticas públicas porque lo que está en juego es la vida la vida de aquellas que podrían ser nuestras madres parejas hermanas o amigas la vida de cada mujer que pueda aportar en la construcción de nuestras sociedades la vida que es única que es irrepetible la vida que tiene que ser abrazada y protegida por todos y todas ¿Dónde debería mirar América Latina como un modelo para profundizar el camino a la plena igualdad de género? Yo creo que no tenemos modelo pero tenemos un horizonte el horizonte es efectivamente conseguir que la igualación plena es un poco difícil por lo menos todo lo equitativo que tengamos las mismas posibilidades las mismas que haya igualdad de oportunidades sería notable que haya igualdad de trato sería notable son dos elementos que hace mucho tiempo que inclusive son objetos de no solo de indagación sino de procura ahora me parece que con menor suerte ¿no? igualdad de trato igualdad de oportunidades ya con esto tendríamos bastante yo imagino un mundo insisto que no lo veré yo pero que lo verán las nuevas generaciones en donde casi sea innecesario remarcar el pasado allí donde ha habido tanta discriminación y donde ha habido esa discriminación ha significado una un apartamento severo una digamos una humillación severa de las propias mujeres que se han visto obligadas a no a no poder inclusive a perder algunas de sus inquietudes por ejemplo ¿no? la inhibición de muchas mujeres obligadas a a tener que el laboreo doméstico se sacaron de encima vocaciones proyectos ¿no? bueno yo soy digamos una optimista y redenta pienso que lo que viene será muchísimo mejor si hacemos algo para que para que mejore no por un problema esencial eh de digamos de apuesta la auto aparición de los fenómenos si hay acción humana tendremos muchas oportunidades de un de un porvenir mucho mejor ¿y cuán lejos está ese día Dora? está un poco lejos pero bueno yo soy una optimista y redenta la verdad es que para alguien de mi edad que ha visto tantas circunstancias haciagas que en fin sigo pensando que hay que seguir apostando con mucha energía hay que seguir actuando cuando hablamos de acción hablamos de colectivos yo creo que la Argentina está dando un ejemplo extraordinario eh de movilización masiva de mujeres y de varones con relación a esto que es ni una menos yo creo que hoy hay un derrame notable de los feminismos y de que hace casi innecesario de las identificaciones de las mujeres con sus derechos que hace innecesario tal vez la categoría particular de yo soy una feminista hay mucha gente que es feminista y que no lo sabe en todo caso el mote el término el concepto es lo de menos lo que importa es como las mujeres se insurgen como las mujeres luchan por sus derechos como las mujeres se revelan en los lugares de trabajo y ponen al rojo vivo justamente cual es el sistema propio discriminatorio señor, señora no sea indiferente se matan las mujeres en la cara de la gente basta no lo permitiremos mas no queremos a ninguna mujer muerta no queremos a ninguna mujer pariendo engrillada las mujeres nos queremos vivas no queremos más muertes no queremos más violencia hacia nosotras yo muchos años sufrí violencia y maltrato de un hombre por eso he venido a esta marcha para que no haya ni una más ya no más ¡No es no! ¿Qué parte no entendiste? ¡La ETO no! ¡No! 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 hay algunos países de la región que no se pudieron sumar a esa iniciativa de progresismo en cuanto a transformar las realidades de nuestras naciones ¿cómo está impactando en todo lo que se vincula a políticas de género? es notable porque yo soy una optimista y redenta pero no dejo de reconocer que estamos en un tembladeral y que en este momento hay un... estamos transitando un momento asiago efectivamente de retroceso, de amenaza de retroceso y en algunos casos de retroceso real creo que de todos modos insisto en mi optimismo optimismo de la voluntad soy de las que cree un poco decimonónicamente que el optimismo de la voluntad es fundamental para la fragua de la transformación humana y ese es el reto ¿no? ¿Cómo salirnos de esta circunstancia de penumbra y bueno, y volver a ligar colectivos que efectivamente sean resistentes y no abdiquen del viejo mandato de conseguir más dignidad humana? ¿me 못 en cuenta de si? ya que en� jogar Kakás ya que en ammonia contra mí. Constantemente, como ha tenido un fuerte componente misógeno ese golpe. Absolutamente. Hay que ver cómo es la composición del Congreso, del Parlamento brasileño, notable. Muy poca presencia de mujeres. Y la otra cuestión es que Brasil ha llevado al Parlamento fuerzas muy reaccionarias con relación a entidades religiosas que, de alguna manera, son más conservadoras que los grupos conservadores de la Iglesia Católica. Entonces, esa representación de las iglesias evangélicas más conservadoras en Brasil, que son muy misóginas, que son marcadamente patriarcales, que tienen principios, inclusive, de forja moral muy retractiva. Imaginemos el odio a la homosexualidad que tienen esos grupos, la resistencia a que las mujeres ocupen lugares en la vida pública, etc. Bueno, eso ha sido exponencial en la hostilidad a Dilma. Bueno, la hostilidad política contra las mujeres políticas, la hostilidad política contra las mujeres que hacen política, por la hostilidad política, una podría ser toda hostilidad de género, no es una hostilidad política. Pero aquellas que tienen una referencia fuerte en la arena política, como es el caso también de Cristina, están siendo particularmente asediadas, al punto de que hay algunas iniciativas en el Parlamento para incorporar dentro de la ley 26.485, que es contra todas las formas de violencia, un rubro que no había estado presente, y es la persecución política. Desde luego, no es casual que las marcas neoconservadoras, que tiene el llamado neoliberalismo, esté profundamente asociado a marcas patriarcales, misóginas y de exclusión de las mujeres y de todas aquellas personas que están identificadas como disidentes de la sexualidad. ¿Esa conciencia nos puede hacer ilusionar que en mi caso, con dos hijas de 6 y 4 años, van a poder vivir una realidad sin discriminación de género en el futuro? Ojalá, mirá, yo cuento una anécdota que me pegó muy fuerte porque tiene que ver con mi hija que tiene 11 años y que en su escuela no la dejaban jugar al fútbol, a las nenas en los recreos, y hace uno o dos años venía diciéndolo en casa y yo le decía, bueno, ¿por qué no lo planteás? Y bueno, uno, viste cómo son las chicos, no se animan tanto. Y este año se animó a plantearlo, a principio de año, y le dijeron que no, que el recreo los varones jugaban solo al fútbol, que las nenas jugaban otra cosa. Pero vos fijate que la pregunta interpeló al colegio porque después, a las pocas semanas, decidieron que había un tema y había una problemática y armaron unos talleres, una jornada para que los chicos y las chicas contaran a qué querían jugar en el recreo. Y las nenas dijeron al fútbol, además de otras cosas, ¿no? Pero tener el derecho a la pelota, al uso del patio en igualdad de condiciones que los varones. Y les compraron los arcos. Y ahora juegan en el recreo las chicas cuando quieren, las que quieren, al fútbol también. Ahí tenés como esos pequeños cambios que estas nuevas generaciones empujan esos márgenes, tal vez con más naturalidad de lo que podríamos haber hecho nosotras en generaciones anteriores, ¿no? Porque las condiciones no eran las mismas. Entendemos que las nuevas generaciones tenemos mucho más a flor de piel todas estas agendas que tienen que ver con una masiva participación de la juventud en política por el cambio de época. Un masivo protagonismo de las mujeres, aún con las dificultades que supone eso. Pero lo vemos los ejemplos de las presidentas de América Latina, de por sí ya suponen un faro muy importante a seguir y así como otras líderes populares de la región. Y esto en los ámbitos militantes, en los ámbitos de construcción de referencias, de liderazgos y en los ámbitos de trabajo se empieza a notar muchísimo más. Esto es lo que necesitamos, comunidad organizada, saber que quienes son adversarios están buscando y propiciando marcas de aislamiento entre nuestros grupos. Por lo tanto, hay que evitar las fisuras. Hay que tratar de unificar los esfuerzos, las voluntades y, en fin, no repregarse. Yo soy de las que creen que si se resiste, finalmente se es victoriosa. En el próximo programa, dialogaremos en profundidad con Jorge Taiana sobre los desafíos de nuestro país y de América Latina. Jorge Taiana fue un actor central en el proceso de integración de nuestra América Latina durante los gobiernos populares y progresistas. Hoy candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por unidad ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!